¡POKEMONS! Hola, ¿qué tal, Majoni? Si estás aquí, querrás saber qué le pasó al Pokémon GO. ¡POKEMONS! En este vídeo voy a hacer un análisis detallado y muy serio de qué sucedió con este juego. ¡POKEMONS! Que fue un hito en un momento. Bueno, un hito. Una revolución. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Pokémon? ¿El Pokémon? ¿Dónde está? ¡Por qué yo no! ¡Ah! ¡Acasarí! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡POKEMONS! ¡POKEMONS! ¡Está el último! ¡El Pokémon mágico me tarda! ¡Esto no le ha gustado! ¡Hazel! ¡Hazel, payasete! ¡Cansa un huevo! Vamos a hablar seriamente de lo que sucedió. ¡Lo conseguiste todos! ¡Sí! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Major! ¡Conseguiste la metiste en sus bolitas! ¡Ahí lo guardaste! ¡Lo guardaste! ¡Y se quedaron todos los del mundo! ¡Sin Pokémon por tu culpa! ¿Por qué lo hiciste? ¡Por qué lo hiciste? ¡¿Qué?! ¡Está fatal! ¡Está fatal! ¡Fatal! ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Esto es lo que sucedió! ¡La verdad! ¡Es triste! ¡Que desapareciesen todos los Pokémon de la faz de la Tierra! ¡Porque yo aún no había podido hacerme con todos! ¡Sin embargo! ¡Tú te los llevaste! ¡Te los llevaste! ¡Y qué le vamos a hacer! ¡A veces se consiguen todos! ¡Y eres el mejor entrenador del mundo! ¡Y a veces no! ¡Todo depende de cuántos Pokémon pequeñajos! ¡Sin Wings por el mundo! ¡De los universos! ¡De los Pokémon! ¡Adiós! ¡Ni Pokémon, ni Pokémon, ni Pokémon! ¡Ni Pokémon!